hola y bienvenidos fans del video gaming y hoy estamos aquí en Drakengard de buenos días de buenas mañanas continuando donde lo dejamos en otro episodio terminamos el final a y empezamos a desbloquear la historia de leonard veo que llevo un 56 por ciento lo cual es poco mira la locura de ario si que hay una historia de ario vale el pesar de leonard el imperioso marcha hacia las tierras sagradas del bosque caí y el dragón surca en nuevo el aire con el fin de volver a por el cielo ahora infestado por el imperio valiendo que este capítulo es allá con él ahora es como la parte de la historia de leonard a ver hay armas no en estos capítulos si leonard's regret verse 3 el pesar de leonard a esto no lo hemos hecho ya esta parte al menos me quiere me quiere sonar cuidado cuidado por leonard caín llega al bosque del sello donde el imperio ha despegado sus tropas los cielos los grifos guardan al llegar del dragón para iniciar su ataque a leonard no sepa que no sepa que coño vale lo del aliado no lo he usado nunca tengo a ario siempre ahí pero no vale para nada ah dragón de nivel bajo tío aquí vamos a porque este sello no lo habíamos visto no o si vamos a ver los otros sellos que no habíamos visto y aquí les podemos intentar fallaremos no pero ahí está abajo jolín lo tengo encima ahí está no me mira cómo te has quedado qué lejos hay dragones pero si había mini dragones sin imperio tiene dragones canónicamente si tú eras un dragón del imperio ayudas a caín porque mira te he tocado madre mía el sonido pero al final entiendo que es como líneas temporales distintas no cada final ocurre simultáneo y ninguno a la vez no hay ninguno canónico bueno supongo que el E por eso es el que estoy buscando adiós ah está muy cerca ¡Fuerte! Ese es un dragón ¡Ay, no! Claro, pero entiendo que aquí el dragón no sube de nivel ¿No? Porque... Mi pregunta es, y es lo que todavía no he visto Estas misiones que estoy haciendo Leonard's Regret y todo esto ¿Son adicionales o sustituyen a otras partes de la historia? Ahí llega finalmente el expreso bosque Antes de ser hogar de las hadas Ahora el bosque es pasto, las llama hasta el paso de las hordas Simplemente busca el sello Le da susurro maliciosamente a Leonard Que muchos de los enemigos son muy jóvenes reclutas Este tío es un pedófilo Qué miedo, ¿no? Lo de que le susurro que son jóvenes reclutas Maliciosamente Dice porque sabe que... Campanilla, por favor, eh Me alea, yo que sé Pero no puede ver Molina es un pedófilo ¿Pero reclutas nuestros o reclutas suyos? Empezada de Leonar, canto 3. Ahora de enemigos se han interrumpido el bosque. Antes de hacer todo, señor, antes de conseguir un propósito de estudiar el sello. Sin embargo, por algo no ha luchado contra la inquietud. Pero entonces hay que muchos soldados y pedidos son jóvenes muchachos. Uy, la inquietud. ¿Inquietud porque son jóvenes muchachos y no me gusta matar niños? ¿O inquietud porque durmió? ¡Pum! ¡Ah! Sí, lo llevas claro. ¿Lo que también te... ¡Ah! Hay el mando de Notelo Puto, creo, tío. ¡Oye! ¡Oye, basta ya, eh! ¡Por el culo! ¡Pesao! A ver, un momento. Mata a todos los caballeros plateados en la parte oeste del nivel antes de quitar la sumisión. La misión. Vale. Supongo que serán rollo estos, ¿no? Todo lo que hay por aquí rodeando. ¡Oh, qué mal! Lo he gastado sin querer. Bueno, chicos, pues... Bueno, ya, a ver. ¿Qué quieren? Les doy un abrazo. Natillas. Entiendo que la parte oeste es, eh... Ah, no, es aquella. Ah, que me vaya rollo para allá. No me deja de mal, dragón. Vale. No, no vas a matar a estos. Vamos a ir a la parte oeste del nivel. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero tú tienes unos mensajes muy contradictorios. ¿Por ti eso no te lo ha dicho nadie? Aún no ha matado ni uno, eh. Aún no ha matado ni uno, eh. A menos te vengas arriba. Quiero primero el cofre. ¿Y para qué estás tú de aliado si no me va a ayudar? ¿Cómo me he dejado la balista, eh? ¿Y que el dragón tampoco? Tampoco hace falta... Es que no hay término medio, eh. Algunos se regodean que no veas. Ahí, eso es lo que mola. ¡Uy, uy, uy! Una balista. Dos... Ah, no, son alqueros. Vale. No estás ni cerca. De nuevo, ¿quién sería el... El primero que pensó? No, voy a... Voy a matar a todos los enemigos... Del nivel antes de los objetivos. Y luego, claro, después de hacer eso... Lo tienes que intentar en todos los niveles que hay. Pasarse a los juegos antiguamente era... Era un dolor, eh. Era yo de Beholder, tú. Bueno, me dijeron que las guías venían en... Que las guías de Beholder venían en revistas y tal. O sea, que se podía pillar la guía. En sitios. Vale, me queda un par de gente. Ay, qué mal. Mal lo he hecho ahí. ¿Veis cómo te mandan mensajes contradictorios? Dice, soldados son soldados, Karim. Hay que matarlos. Y luego acto seguido. Karim, quizá deberías mostrar misericordia. Ah, estos van a ser. Hijo de puta. Ahí te quemes. Ah, he fallado. Le di. ¡Ven aquí! ¡Ah! Vale, queda... Vale, queda... Ahí. ¡Mal rollo, eh! No me ha dado nada. Mata todos los caballeros plateados en la parte oeste del nivel antes de matar todos los objetivos de la misión. Y es lo que hemos hecho. A lo mejor, 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 luego hay más. Ahora a lo mejor me da más. Me aparecen nuevos reclutas en esta parte del nivel. Joder, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Eres largo el nivel, eh. Bueno, largo no sé, era... Consistente. Pero si no han matado a nadie, ¿qué estás diciendo? Me quiere hacer creer que está haciendo algo, ¿sabes? Toma. ¡Ejecutaos! ¿Más? Pero ya los ha matado. Claro, a lo mejor ahora no me da el cofre. Bueno, sí. Ya no queda nadie allí, ¿no? Es que son rápidos los cabrones, ¿eh? Todos arios, además. A uno... ¡Ayúdame! ¡Hacemos lo malo! Sí que es verdad que Caín es el malo, ¿no? Al final... Está ejecutando niños sin mucha consideración. Mira, además mira el texto de la misión, ¿eh? Haz sentir a cada uno el acero de tu espada. A cada no sé qué miserable. O sea, es como... Que el juego es consciente de la maldad. No queda ni... No queda ni... No queda ni... ¿En serio? ¡Uy! ¡Qué mal, entonces! Pero si mata a todos los otros. ¡Ah! En normal. Hay una N, claro. Aquí sí que tiene que ser en normal. ¡Ah! En normal, claro. La siguiente no. En el verso 4 es... Misión libre. Vale, vale, vale. En el verso 4 no es normal. Pero en este sí que está la N, fíjate. Pues sí. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué vas a hacer con los cuerpos? ¿Los golpe? ¿Los golpe? Yo les daré una burla. ¡Ah! 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 ¡ FUCK! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡י... Que turbio se ha vuelto el juego de pronto Con toda esta parte Vale, a ver El cofre está cerca de unas escaleras Al oeste Se ha apagado del todo A lo mejor ahora se ha quedado sin pila Vale ¿Y la misión dónde es? Ahí ya está Voy a matar a los tontos estos Vale, mata demonios Demon Bane Endeduelico ¿Qué es eso? Endeduelico No sé qué es Yo qué sé Yo llevo mi espada Qué mola un huevo Ay no O sea A mí me ha quedado 5 La estepada gentileza de León está a punto de costar de vida a todos El hecho de que el dragón retega generógicamente El sentido de un parapentimiento es un nuevo ataque ¡Uy! Se me está apagando el mando Se me ha acabado sin pila Madre mía No tenía pila ya Pues nada Pero justo perfecto Pausa y voy a ver si tengo nuevas pilas Pero lo dudo Porque no sé si tengo más ¡Pausa! Ya está Pilas nuevas No gano pa' pilas Vale, va pa' allá Uy El cursor que se ve ahí Vale, aquí no hay nada ¿No? No Este es el 5 Que es de aire Dame mi dragón nivel 3 Último aviso Esto ya lo has dicho ¿Deoop? ¿Y esto pasa? ¿Debo hacer? A ver, son niveles del capítulo 2 Todo esto tendría que haber hecho mucho antes De hecho estoy seguro que Ariok Ni siquiera estaba todavía cuando dice esto Heladita un poco puñetera Profundos pensamientos, Leonard Llegamos Vale, y ahora capítulo... Ah, bueno, claro, pero esto no lo puedo... No puedo pillar el arma porque no lo puedo echar en normal O sea, porque estoy en fácil O sea, que lo de normal afecta entonces a las misiones de la historia Quizá no a las misiones libres Que ahí le daba igual Ahí yo tiraba como fuera y aunque ponía una N en la guía Uy, no me puedo subir al dragón Qué mal Este bosque es el mismo que hemos visto antes Vale, como igualmente lo voy a tener que repetir Voy a ir directamente a por el objetivo de la misión Pasando un poquito de toda esta gente En la medida de lo posible, claro Gracias, vamos a ver ¡Pum! ¡Au! Tiene un combo larguísimo este ataque ¡Au, nene! ¡Au, otro nene! ¡Jurin! La misión será normal, será matar a todo el mundo y luego ya ¡Ay! ¡Primero los arqueros importantes! Queda mucho asco ¡Ah! No estoy matando a todo el mundo, básicamente Porque no hace falta Antes sí que era como Hay que matar a todo el mundo, pero para allá es que no Prefiero correr y sabiendo que lo tengo que repetir Ya luego lo repetiré, ¿sabes? No sé si es nivel 5 de las armas No, no Podría mirarlo Ahora, en el próximo nivel lo miro Porque hay una zona que es mirar el nivel de armas ¿Por qué? Así que ha de superar Hay muchos caballeros Uy, que mal Hay que intentar cubrirse Del último, pues si le haces un combo muy largo Ah, y son inmunes O resistentes al menos Joder Cuando te cargan Joder, normal no será una broma Esto, eh Vale, sí que hay un botón de cubrirse, ¿no? O sea, me puedo cubrir Vale, vale, vale Ahí está, ahí yo No, timebuff No he hecho mucho de cubrirme, ¿no? En todo lo que llevo jugado En serio No has cargado Literalmente no te he dado tiempo a cargar No he apuntado bien Que no me cuentes historias No he apuntado bien Ah, vale ¿Esos estaban de antes o son nuevos? Estarían de antes Ayer me vi Una película llamada La mejor oferta Y Dios, me desgarró el corazón, me doy un montón Me puso muy triste Va sobre un tasador de arte Un hombre que hace pujas Y que hace tasador de arte En plan, va y dice Esto vale, esto es de 1700 No sé qué, lo podemos vender a no sé qué Vale, como de súper ricos Que va a una casa y se enamora de una chica Que tiene agorafobia Que es una cliente Pero eso, está ahí y tal Tiene agorafobia, no sale La deja salir y todo esto Y el final es durísimo Pero guau Ah, queda más gente Están apareciendo nuevos, claramente No te alejes, no No te alejes, no Ay, no me da No me ha dado Porque soy invulnerable durante las magias Ay, qué pereza Deja de moverte Qué pereza Deja de irte Tú, qué pereza Más gente La que había pesado La que había pesado Ha caído La que había pesado A ver, vale Volve Ya lo haremos luego Ya lo haremos luego Ya lo haremos luego Hola, nivel 27 No sé qué bien Qué significa eso No sé cuál es este nivel El máximo Supongo no será A ver, supongo 99 Sería exagerado Bueno, vamos pasando el bosque Hayan al rey del asa A ver, un momento Espera, se me ha movido Está movida Ya no sé Canto Nada, no hay nada En el Leonar Regred Nada, era el 6 El más profundo de bosque Era el rey de las hadas Entre los devaneos Y astucidad de anciano Consiguen sacar el calor Que furia y verdeler Se encuentran en grave peligro Del desierto Ah, o sea Es que sí Sí que es complementario Hay cosas que Caín sabía Que no Que hacía falta jugar aquí Esto no se debe decir No se debe decir No se debe decir No se debe decir La verdad No se debe decir Es un secreto No se debe decir No se debe decir Quiero que ii muere aquí ¿Hu? ¿Qué te dijiste? Hola No, no podías morir, ¿no? Solo me dio una pequeña pequeña, tan triste. ¿No hiciste una promesa de vivir conmigo, Big Brother? No puedo sobrevivir un poco más. ¡Un pato! ¡Nos hicimos un pato! ¡No te olvides! Tú, tú eres. Mi nombre no es de preocupación. ¡Qué voz! Los dragones nobles piensan estas cosas complicadas. ¿Hay alguna razón secreta por la que te consiguieras con los humanos? ¿O juegas con estas personas más pequeñas para divertirme? ¡Puede tu lengua! ¡ seei, de mi amiga! ¡Qué rudo! I zenté la marca. ¡Oh! ¡ Oh, el desierto es un lugar muy común y los cerebros calmeran rápidamente! ¿El desierto? ¿Qué es el desierto? Y ahora se me abre una misión nueva O ya para lo que haya Entonces hemos terminado ya el Leonard's Regret Este Vale, vamos a ir Vamos a ir para atrás Vamos a hacerlo bien Que es como mejor se ve Vale, tenemos esto A ver, aquí Yo siempre miro, pero aquí no hay nada Hay el mando Efectivamente no es la pila, tío Si falla, porque sí Es algo de la conexión De cómo se conecta al bluetooth, tío Esto está hecho ya Todo Las haya pillado las armas O no Reencuentro Lamentos Esto no sé si lo he hecho Ah, mira, sí que lo de Ariok lo debía conseguir sin querer Porque todo lo que sean a partir de los IX Fue que las hice sin saberlo Por eso salvé a Ariok Este es amarillo Pero este es naranja Supongo que este es amarillo Ah, vale Este es amarillo porque te lo marca como el siguiente Después de esto Y este es naranja Porque es nuevo Vamos a hacer este De boca a los espíritus Saben que el sueño del desierto Ha sido destruido Porque el siguiente punto Es el primer que ha marcado El santuario del mar Pues capítulo Ah, vale Esto no es lo Esto, vale Vale, vale Ya estoy ubicado Esto es capítulo 3 Canto 4 Aquí conocemos al men este Tu Ha 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 La vida de la hermosa Está en gran peligro Las sillas de la resurrección Los humanos Están incluso los mitos Para sus propósitos ¿No? Por favor, ayuda El imperio No debería destruir Estas lugares verdes El mundo todo está en peligro Como cada sello Se rompe La fruta La hermosa Se crece A la hermosa La hermosa No, por favor Incluso los soldados Deben nuestra misericordia No, hijo no No, hijo no Debe Just bless us their poor children What difference between he who prays and he who kills Fools, one in all, his units I'm here, I'm here No. ¿El santo del mar? No puede ser. Gracias a Ario, Caim sabe que el santuario del desierto ha sido violado y que la fuerza invasora se dirige hacia el sello del mar. Por otro lado, Ni Noir padece ese cautivo tras de las presiones imperiores, donde su voz de la orden de los custodios trata de minar su mente. Ah, esto lo hemos visto ya. Si solo tuviera más fuerza. Si solo tuviera más fuerza, entonces podría proteger a Furiae. ¿Quién está ahí? Puedo protegerla y hacerla mi propia. ¡Para! Ponla a la mis manos, la desmarco a ningún hombre, mi perante. He deberá amar solo a mí. Puedo, ¡ Estado! Todo es mí, Furiae, todo es mí. Todo es mí, todo es mí, todo es mí. Noquiera puede tienela, noquiera, ni ni nada, ni ni raven. ¡No! ¡No más! Loves solo a mí. Loše a mí, tomo solo a mí, holda solo a mí, Furiae, Loves solo me, 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 me. Por favor, por favor, por favor, por favor, mirad solo en mí, por favor, mirad solo en mí. La diosa morirá. La persona que sirve como la silla debe ser matada por la estrellita. El desastre va a destruirla. ¡No! Ella es solo una mujer normal. Una que estaba a la cama... Yo estoy amovisto, creo. Bueno, es otro. Es 4 y V. Claro, la otra vez simplemente le torturaba. Ahora le está dando como una opción, ¿no? Ha cambiado un poco el... Este no era su hermano, Karim. Este es su hermano, ¿verdad? Ha cambiado ella. Porque no, la otra vez fue como más tortura. Que ha sido como... Que ha caído en la cuenta. Vale, ya hay que ir al templo del mar, ¿no? La locura de Ariok, el santuario del mar. Ah, es la locura de Ariok. Vale, porque a nivel de... Es que desde aquí no se ve. Vale, la locura de Ariok. Aquí abajo. Ah, no, no. Sí, claro. Si no tenía, es verdad. La locura de Ariok no tiene... No tiene... No tiene parafernalia. La locura de Ariok. O sea, como lo del otro. Desde la que haya sido el desierto, Karim pone rumbo hacia el santuario del sillo del mar. ¡Oh, qué bonito! Ahí quedan pasados a la tortura de sus ojos con tempras. Solo los imperios están arrojando neos inocentes de sus barcos. ¡Jolín! La parte turbia está verdaderamente en las misiones... No de la línea principal, ¿eh? La de Nidrago en el nivel 3. Te lo pido, ¿eh? No hay los gritos. ¡Qué duro, ¿no? Hostia, pederasta. Estate quieto ya, hombre. Los niños, los niños, los niños. ¿Por qué? Es una referencia a Titanic. ¡Ario, qué mierda dices! ¿Qué mierda dices de saber? ¿Qué mierda dices de saber? Oye, pero por... Qué mensajes tan contradictorios Ahora de pronto Leonard tiene que venir a algo así como No, no los mates Merecen piedad Y Ario Me va a comer sus encías Es un poco Y el niño del golem Oh no, soy fuerte Vamos golem, ataca, ataca Uy, un momento ¿Se lo está cargando también o algo? Ario, no Ario, estate quieta Está loca No sé qué está haciendo pero me da miedo Ario, estate quieta ¿Por qué? ¿Por qué? Ario, ¿qué has hecho? ¿Ah? Ay, no ¿Por qué vuela? Pues obviamente no Ah, no Ah, mira, ahí lo tienes Ah, mira, ahí lo tienes Ahora, vamos a ir al próximo templo Y a tomar póculo Ja, ja, ja Ondina y Salamander Los seguidores Los seguidores Mucha tralla El ataque Hasta que puedas Pegar un trallazo Oye, olvídate Que sí, men Que sí Estoy en ello ¿Por qué? Ah, ya han quedado Este templo está a mitad del mar Vaya hombre, que mal Otra vez lo que hemos estado haciendo No sirvió a nada Pues desde esta pantalla puedes ponerlo rápido Misión libre, ole Para los podcast La lucha de futiles antes ya estaba cayendo ¿Dónde está el templo? Un sello Regretablemente, se ha caído Y decía yo que hasta ahora solo habíamos visto caer un sello Claro, estoy seguro que el juego es más divertido si te lo pasas cronógicamente Pero hay cantos que es como Es que tienes que hacer esto Y luego esto Y luego esto Ok Subí a nivel 2 80 veces ya No tiene ningún sentido Vale, pues nada Lo vamos a dejar aquí Y próximamente Vamos a ver en el siguiente capítulo Donde hay que ir A ver A ver qué misiones de la historia me quedan A ver, lo podemos ver Esto es en amarillo Lo que me toca Ah, mira La hermana Ah, va Esto se va para hacer la movida de Sere Entonces esto lo hemos hecho Todo esto lo hemos hecho Todo esto está hecho Ahora habrá que hacer la movida de Sere Que es aquí Ah, joder No puedo, eh Y aquí por aquí nos faltarán cosas, ¿no? A ver, este es el capítulo 8, 9 El capítulo 8 canto 9 Después el capítulo 7 canto 4 Después pueden fingirme Me ha dado un 80% de daño Vale, es que esto no lo he hecho Puedes intentar esto Voy a hacerlo de... Ah, mira Podemos entrar aquí ahora Capítulo 10 Empezar de Leonard La locura de Ario Y el ruego de Sere Que hay que hacer el capítulo 4 Con el capítulo 1 Vale Y aquí entiendo Vale, entiendo que este Esto es como una Una movida aparte Capítulo 8 canto 9 Y después el capítulo 7 Canto 4 Debes fingirme Más de un 80% de daño De un negro En menos de 40 minutos 4 minutos y 30 segundos Lo vamos a intentar este Lo siguiente, ¿vale? Ok Pues nada, lo dejo aquí Ahora, un saludo Hasta la próxima Adiósito